En el reto 4 elementos para el capítulo del lunes tuvimos la reunión para resolver la crisis luego de las acusaciones entre el equipo de influencers sobre ganar individualmente pero que trataron de arreglar en esta conversación, aunque las cosas no quedaron bien porque quedaron desunidos y confrontacionales, así que tendremos que ver cómo seguirán como equipo. Luego pasamos al reto de salvación con los equipos de actores, modelos y equipo fitness. Pues resulta que Eric y Mariana tuvieron problemas para juntar las llaves y pasar rápido. Luego de eso los actores lograron salvarse pero comenzaron los roces cuando se fueron a descansar y a sentar cuando ahí en ese momento se dijeron cosas feas y se dieron cuenta que hicieron las cosas mal y que tenían los ánimos arriba. Luego le dieron la despedida a Lambda que culminó su ciclo y él les dio unas palabras sobre sus capacidades en una emotiva despedida. Pasamos entonces con los equipos modelos y fitness para el reto en armar la pirámide donde saldrían un hombre y una mujer. En el inicio de este reto le preguntaron a Eric sobre querer irse del todo como él mismo ha declarado, pero él dijo que le ha faltado ánimo pero que iba a continuar hasta donde pudiera. Entonces tuvimos a Mariana que también se salvaba hasta que quedaron para la eliminación María José y Ana por las mujeres y Cristian y Daniel por los hombres que lo hicieron bien pero fue la puntería lo que más les costó y no pudieron evitar el reto de la eliminación. Entonces pasamos con María José y Ana que la tuvieron reñida pasando la sección del globo metálico como también la sección de los bolos pero fue María José la persona que tomó la delantera y ganó. Mientras que en el caso de los hombres Cristian tuvo una caída que lo retrasó y su rendimiento estaba siendo difícil de alcanzar a su contrincante pero resultó superándolo todo en la sección de los bolos y ganó. En el discurso de despedida Daniel dio gracias a Mariana por haberle enseñado cosas. Lloró mucho en su despedida de ella. Mariana dijo que ellos eran opuestos pero que aprendieron a trabajar en equipo y que se verían afuera de este reto. Ana se despidió diciendo que a Balú lo quería mucho y que era él el corazón del equipo fitness. A Majo le dijo que la admira y que se verían pronto. A Nicola le dijo que gracias por ser la fuerza y que gracias por dejarla ver ese niño grande que ha afrontado dificultades. Nicola dijo que él solo venía por ganar y ya pero le dio las gracias por enseñarle a jugar en equipo. Al final Monserrat les dijo que regresaran a la aldea pero que una nueva fase estaba por comenzar. Pues bien, ¿qué piensan de esta eliminación de Daniel y de Ana? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!